...y el liderato que va a ser para ese hombre que tiene a la derecha, Víctor Hugo Peña, primer colombiano en vestir el mallota amarillo del Tour de Francia. Tal vez una recomendación muy importante que es hacer un llamado a los conductores de no olvidar este metro y medio de distancia, que más que distancia es un metro y medio de vida que nos dan a los ciclistas. También a los ciclistas hacerles un llamado de cumplir las normas de tránsito porque no porque seamos ciclistas se nos permite a nosotros saltarnos los semáforos y los andenes peatonales, los pasos de cebra, bajarnos en contravía. Creo que también nosotros estamos obligados a respetar esas normas, pero también a los conductores saber que sobre esa bicicleta viaja una vida y perder 5 segundos, 10, 30 segundos en el camino mientras se adelanta un corredor, eso solamente en un momentico se acelera el vehículo y se recupera ese tiempo perdido. ¡Gracias!